Buenas a todos cubones, y bueno, solo quería deciros que hemos terminado Kingdom Hearts 1, es decir, hicimos la última copa que era necesaria para conseguir las más quedadas plus plus o más más. Y aparte nos pasamos el juego, así que ahora toca meter una nueva serie, o por lo menos yo quiero añadir una nueva serie, así que ahora voy a poner pequeños fragmentos de los juegos que quiero añadir, y vosotros vais a votar. En el enlace como siempre, uno de dos, os lo tendréis aquí, que os saldrá más o menos al final una notita, antes de las etiquetas del final de vídeo, y también en la descripción. Solo digo, votad al que más queráis, yo no voy a decir cuál es el que yo quiero hasta que terminéis las votaciones, de todas maneras estos juegos yo quiero hacer cualquiera, y sé que todos ellos saldrán tarde o temprano en el canal. Así que votad al que más queráis, y que ganad mejor. Hasta luego. El primer juego que tenemos en la lista es Jack 2. Jack, después de viajar a través del tiempo, después de los sucesos de Jack 1, es apresado y torturado. Este juego es de los que más recomiendo de Naughty Dog, es una joyaza, y el problema es que es emulado, entonces al ser emulado habrá pequeñas bajadas de frames, a veces, y pequeños fallos gráficos, como los que estáis viendo. Nuestro segundo juego es Jack 3, después de los sucesos de Jack 2, Jack es expulsado de vida de refugio por X causas, y tiene que buscarse la vida en el desierto. Este juego, al igual que Jack 2, tendrá pequeños fallos, pero sigue siendo un gran juego de Naughty Dog, y que merece la pena tener al canal. Nuestro tercer juego es Kindle Hearts 2, pero esta es la versión Final Mix, producida al español. Este juego va perfecto, no tiene ningún fallo, y casi no da ningún error. Y vendría bien de poder habernos pasado el 1, así que ya diréis. Nuestro cuarto juego es Kindle Hearts, Birth by Sleep, y en este juego encararemos a Terra, Ventus y Aqua, y tenemos que averiguar los sucesos de antes de Kindle Hearts 1. La historia merece la pena, y haría los tres personajes. Y último, pero no menos importante, Pokémon XD. Este juego sigue la línea de Pokémon Coruscant, en el que tendremos que capturar y purificar a los Pokémon oscuros. Pero esta vez ha sido Lugia, o un Lugia oscuro que se ha llevado un bug levitando. ¿Qué pasará? Bueno, después de ver los vídeos, os veis, justo aquí, en mi cara, va a salir una anotación con el link, o también, si estáis en el móvil, podéis verlo en la descripción, que creo que te sube desde el móvil. Así que, muchas gracias por ver este vídeo, votad al que más queráis, y que gane el mejor. Ahora sí que, muchas gracias jugones, y hasta la siguiente serie. Adiós.